Bienvenidos a la ciudad de Linwick, conocida por sus amplias calles y por la alegancia de sus habitantes, que siempre visten de un traje, por sus verdes árboles y porque los niños en cualquier momento van a volar sus cometas. Así comenzó ayer en el Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel el musical Mary Poppins, un espectáculo protagonizado por el alumnado del SEIP de Tenteniguada, una representación para la que los niños y niñas han preparado el guión, la escenografía, las coreografías y cuyo montaje nada tenía que envidiar al de las compañías profesionales. Y es que el teatro forma parte del proyecto educativo del centro llamado Amaarte United of Tenteniguada y que está basado en el sistema Maraberry, un sistema cuyas principales características son la investigación, la experimentación y la innovación, un evento en el que además se orlaron los niños y niñas que este año ya van al instituto, un musical que llenó de espectadores el teatro municipal y que terminó con todos los protagonistas recibiendo un merecido aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!